Ok, hola leones marinos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien en casita y nosotros aquí estamos haciendo una nueva lección para ustedes, para que lo puedan ver en casa. Ok, vamos, antes de eso, vamos a repasar nuestro objetivo que es, yo puedo decirte por lo menos cinco sonidos de letras. Ok, y hoy vamos a leer el libro que se llama Cancionero y la semana pasada nosotros leímos El Osito y a ustedes les fascinó, pues ¿qué creen? Ahora vamos a leer El Árbol, El Árbol, ¿por qué El Árbol? Pues porque vamos a aprender la letra A y hoy vamos a enfocarnos a buscar las letras A, las letras que tenga el libro. La letra A y el sonido es A, A, A. Ok, vamos a empezar, vamos a poner la música y vamos a cantar juntos porque nos lo vamos a aprender esta semana. Ok. Ok, ahora vamos a ver dónde está la letra A. Perdón, la letra A. Estamos enfocando en la letra A. Acá tenemos una A. Si ustedes ven, aquí hay otra A. Ayuden ustedes a buscar dónde está la letra A. Esta canción tiene mucha letra A. ¿Dónde quiere? Aquí hay otra. Hay muchas, pero claro, no vamos a hacer todas por tiempo, pero ustedes esta actividad la pueden hacer en casa, buscando en la letra A, buscando en periódico, la letra A. La letra A. A ver, esta es la letra A. Aquí vamos, la letra A. ¿Se dan cuenta? Aquí hay otra A. Hay muchas A's. Entonces espero y les guste esta actividad. Aquí está la otra A. Hay minúsculas y mayúsculas, como pueden ver. ¿Sí? Entonces los dejo con esta actividad. Espero que les haya gustado y que lo puedan hacer en casa. Así que cuando lo hagan en casa, lo comparten en SISO. Bye.